Bueno, estamos calculando esto, la hipotenusa, y era cateto opuesto, coseno partido de hipotenusa. Esto pasa que multiplicando el coseno de 30 pasa a dividirnos y queda 8 partido coseno de 30 que es 50. Espérate que lo tengo mal esto, que lo tengo en radianes. 9,23, o 9,23, 8,20, coseno, 30, igual, 9,24, ¿vale? Entonces, aquí te pueden pedir, por ejemplo, os voy a hacer un par de problemas que te ponen en el examen. Los problemas que te ponen en el examen son, son dos. Una escalera de 3 metros se apoya, 5 metros se apoya sobre una pared, formando un ángulo de 60 grados. ¿Qué altura alcanza? Esto mide 60 y esto mide 5 y quieres calcular esto, ¿vale? Pues tiene la hipotenusa y tiene el ángulo y quiere calcular el cateto opuesto. Cateto opuesto del seno. Seno de 60 igual a... Vamos a llamarle H a la altura, partido de la hipotenusa que es 5. Y ya está. 5 por seno de 60. Estos son dos puntos y medio. Si te cae uno de estos, vamos... 4,33. ¿Vale? Y el otro compuesto últimamente era una cosa así. Triángulo isósceles. Te daban este ángulo, que medía, yo que sé, si era 140 grados. Y te daban esto de abajo, que medía, yo que sé, 18 metros. Y te pedían que calcularas la altura de la ventana, era una ventana, y lo que medía esto. ¿Vale? Esto me llama altura y esto... X. Claro, separo y hago este triángulo. Esto mide 9. ¿Vale? 70. Y ahora tengo que hacer dos cuentas, una para calcular la altura y otra para calcular la X. Para calcular la altura, como tengo el cateto opuesto, quiero calcular contigo, me interesa la tangente. ¿Vale? Por usarla también un poco. La que va a calcular la X, que te pide la altura. Pide la zoja. Tangente de esto, digo de 70, es cateto opuesto, partido de cateto contigo. Y esto es 3,28. ¿Vale? Y para calcular la X lo puedo hacer por Pitágoras, pero ya que estamos con trigonometría, tengo la hipotenusa, el cateto opuesto, va por el seno. Seno de 70 sería... Cateto opuesto, 9 partido de hipotenusa. X. Y aquí sería 9 partido de seno de 70. 9,58. Esa es la más difícil que te pueden poner. Entonces,... ... ... ...